No voy a bajar No voy a bajar Dejar es para armar, que paga la alarma No voy a bajar No voy a bajar Sin ti no era, a piedontera A la palmera, a la palmera Sin ti no era, no sé Sin ti no era, no sé I sota l'esport que ella es veig al paradí Deixessi la sirena, jo cantant així Deixessi el canto així Les contes, les imanes, quins i'm worrying about me Compete, fete, fai, oi, 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 oi Deixessi el canto així No sé com'ha' passar, no sé com'ha'n mirar No sé com'ha'n mirar No voy a bajar 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 No sé com'ha'n mirar 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 No voy a bajar 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 Y no voy a estar No voy a estar No voy a estar Esa la palabra Esa la palabra Y no voy a estar No voy a estar